Otra mañana Lágrimas de ventana El café se terminó Sentada en la acera No quiero salir Se estropean mi canción Y se mojan mis zapatos Que luego se caen el sol Mientras tanto caminando Sin saber a dónde voy Nada es igual Si no estás conmigo Quedo el ritmo Quedo arrancar Las hojas de este calendario Ya me olvidé Otra mañana Y yo que no siento nada No le busco explicación Me sobran las ganas De ir tras de ti Se estropean mi canción Se estropean mi canción Y se mojan mis zapatos Que luego quemar en el sol Mientras tanto caminando Mientras tanto caminando Sin saber a dónde voy Nada es igual Nada es igual Si no estás conmigo Quedo el ritmo Quiero arrancar Las hojas de este calendario Y ya me olvidé Aunque no despego Lo único que quiero es salir a buscarte Y de eso espero No hay lugar Nada es igual Nada es igual Si no estás conmigo Todo el ritmo Quedo el ritmo Quiero arrancar Las hojas de este calendario Y ya me olvidé ¡Gracias!